Tal vez la imagen más permanente de las horas previas a la marcha por la seguridad convocada en Calama. Decenas de personas caminando hacia el aeropuerto de la comuna, el tercero en importancia a nivel nacional, tras el bloqueo de la ruta B-189 que conecta a la ciudad con el terminal aéreo. Eran las horas previas a la manifestación que convocó a miles de personas en el Parque Manuel Rodríguez y el Frontis de la Municipalidad de Calama para marchar por las diferentes arterias de la ciudad demandando mayores medidas de seguridad tras los graves hechos delictuales que han afectado a los ciudadanos. El último de ellos, una balacera que dejó a dos personas fallecidas y cinco heridos. Y es una acumulación de tantas emociones, de tantas situaciones, no desde estos dos días que hemos sido criminalizados porque los delincuentes criminalizan Calama, sino porque además por todas las situaciones históricas que hemos vivido como ciudad. Entonces cuando uno escucha no solamente los problemas de la falta de seguridad y otras situaciones más, problemas de salud, de los centros de coloquio del cáncer, qué pasa con la lanchera del terreno, etc. Ya es una situación difícil, ya no podemos aguantar más. Sin embargo, el paro comunal de 24 horas comenzó de madrugada con el bloqueo de las rutas 21CH que une los destinos de Calama y Chiuchiu, la ruta 23CH que conecta a la capital de la provincia del Loa con San Pedro de Atacama, la B25 que une Antofagasta con Calama, a las que se sumaron manifestaciones y cortes de tránsito en la avenida Circunvalación a la altura del Cristo y Martín. El sentimiento es encontrado porque es triste que una ciudad llegue a estas instancias para tener seguridad. Eso es triste, pero también alegre porque todo se manifiesta. Y acá los calabeños estamos todos con mucho corazón. Estamos como se llama por el tema social, por Calama, por seguridad y estamos a lo que nos dice la calle. Él es el que nos dice que cuando vamos a parar, vamos a seguir o vamos a parar. Hoy nuestra ciudad está demostrando a Chile que estamos más vivos que nunca. Hoy nuestra ciudad demostró que a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias, Calama existe. A través de un comunicado, Codelco confirmó que el acceso a las divisiones Chucky Camata, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Ales se encuentran bloqueados y que esta condición ha impedido no solo el acceso de los equipos de trabajo que debían iniciar sus jornadas, sino que también otras problemáticas. Asimismo, producto de los bloqueos se está poniendo en riesgo distinta infraestructura y equipos críticos, los que se podrían ver afectados para el futuro desarrollo de nuestras operaciones. El ABRA en la jornada de esta mañana, alrededor de las 9 de la mañana, ya pudo hacer el ingreso de su cambio de turno. Los trabajadores pudieron retornar a sus hogares. Y además, alrededor del mediodía, ya Codelco también pudo despachar a sus trabajadores para que retornaran a sus hogares el turno de noche y hacer el ingreso de personal mínimo para operar. Un paro de 24 horas que cuenta con el apoyo no solo de sus ciudadanos, sino que también de gremios del transporte, el colegio de profesores y el colegio médico y parlamentarios de la región, quienes reaccionaron a los anuncios de corto plazo entregados por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Los anuncios son insuficientes claramente, incluso se lo comenté al subsecretario Monsalve. El día de ayer le dije que lo que se necesita son militares, recordando puntos críticos, apoyando a las policías, porque hoy día esta situación está desbordada. Y hoy día, desde aquí, desde la región, estamos haciendo un llamado urgente, de colocar urgencia en el tema de seguridad. Necesitamos un estado de excepción, necesitamos que la gente sea escuchada. Nos parece absolutamente legítima esta manifestación de la ciudadanía, en donde también están, por supuesto, las comunidades educativas, reclamando por el tema de la violencia, cuestión que hemos venido denunciando desde hace ya mucho tiempo y que no ha tenido respuestas concretas por parte de las autoridades. La marcha abarca las avenidas Balmaceda, Chorrillos y Granaderos, y tuvo como telón de fondo el 100% de las cortinas cerradas del comercio, salvo algunos servicios esenciales y las clases suspendidas. Un gran respaldo ciudadano para exigir más seguridad para la población.